Hola mi gente, como pueden ver, aquí estamos haciendo unos ricos camaroncitos guisados Ya casi casi van a estar mi gente, para que vean ahorita yo les voy a... Miren, se ven bien ricos estos camaroncitos De hecho, tienen un olor mi gente, pero super super rico Ustedes saben que el nariz es bien escandaloso ¿Y los ingredientes de esta cabeza son las tángeles? ¿Cuáles? Oh, cubitos de caldo de camarón mi gente Orégano de menta, verdad Y tomate molido Y calabaza o pipián, como nosotros le llamamos Y esto de acá se está llegando a su punto mi gente Y ahorita pues, miren aquí está la preparación del arrocito con el que vamos a acompañar Esos ricos camaroncitos mi gente Así está el proceso cuando vayamos a comer Entonces ahí yo les muestro el platillo Como nos quedó Así que el día de hoy, a comer camarones guisados Hola, hola mi gente ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy estamos haciendo... Camaroncito guisado con calabacita o pipián Oh, camaroncito guisado ¿Y qué lleva eso? Lleva tomate molido, lleva cilantro, chile verde Lleva consomé de camarón Y una pizca de orégano Ok Bueno, huele rico porque yo estoy en el sillón Y de hecho se me lleve... Falta el arrocito Para acompañar estos ricos camaroncitos guisados Oh, falta el arrocito Sí Ok Así que ya escucharon mi gente El día de hoy vamos a estar nosotros Comiéndonos estos ricos camaroncitos guisados Huele rico Y se siente un olor bien agradable Así que el día de hoy, ya saben mi gente Vamos a comer camarones guisados Hola, hola a todos Y como pueden ver Así quedó nuestro plato de camarones en salsa roja y vegetales Este es mi plato Aquí estoy comiendo yo Bien poquito conégar Yo tengo hambre siempre Te sirven igual que el mío Yo tengo hambre y tengo que comer Así como esta niña te deberían de servir a bonja ¿Y yo por qué? Si yo ya soy grande Allá Allá le están enfriando la comida La muchachita esa Y esa es mi comida Mira lo que dice ahí en la camisa Cuando me portan Aquí así queda nuestro plato de camarones y vegetales Miren, ese es el plato de ese muchacho Miren, como pueden ver mi gente Le sirve más a él que a mí Que yo soy un... Ahí está la otra muchacha Ay, miren qué bonito lo que dice una camisa que anda la niña Cuando me porto bien me sacan al parque Ay, qué bonito Aquí pues así quedaron nuestros platos Chefe siempre se queja de mí Porque dicen que a mí me dan más comida que a él Sí, imagínate Pero mamá dice que hay más No sé por qué te quejas, Chefe Porque él ya había comido No, no, él dijo que ya había comido Bye Bye